Para quienes tienen la determinación y voluntad necesarias, todo es posible. Porque con esfuerzo, constancia y dedicación, los sueños se pueden alcanzar. En el INTECAP encontrarás los cursos y capacitaciones para brillar con tu talento. ¡Aprende de los mejores! ¡No te detengas para salir adelante! ¡Inscríbete! ¡Admisiones 2023! ¡Suscríbete! 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 INTECAP ¡Inspira tu vida! 50 años cumpliendo cada día, 50 años con la mejor versión de Guatemala avanzando juntos por nuestra nueva generación. INTECAP ¡Transforma tu vida! INTECAP ¡Inspira tu vida! 5 décadas sembrando el futuro de nuestro país. INTECAP ¡Chicos! Y nos encontramos con el jefe del centro, el licenciado Edwin Polanco. Él está encargada de brindarnos toda la información de los diferentes cursos que encontramos acá en el centro de capacitación Quetzaltenango. Quetzaltenango. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Gracias, Jocelyn. Bienvenidos a Quetzaltenango. Es un gusto tenerles por acá y también poderles informar a la población de Quetzaltenango que INTECAP está a punto de cerrar sus inscripciones para el ciclo 2023. Así es que estamos invitándoles a todas aquellas personas que aún no han decidido qué carrera estudiar poder acercarse con nosotros. Acá ofrecemos varias especialidades. Por ejemplo, en el área de electricidad industrial aún tenemos espacios para carreras técnicas en el área de técnico en electricidad industrial. También técnico en electricidad domiciliar. En el área de metal mecánica aún tenemos espacios para estudiar soldador industrial, mecánico tornero fresador, mecánico de mantenimiento industrial. En el área de enderezado y pintura también tenemos espacios para estudiar miércoles, jueves y viernes la carrera de técnico en enderezado y pintura. Así es que los esperamos. Son carreras que prometen tener mucha oportunidad de trabajo para cada una de las personas que vienen a estudiar acá. Ok, excelente. Edwin, por favor, coméntenos para quién van dirigidas todas estas carreras que nos mencionó. Tenemos carreras que están dirigidas para jóvenes comprendidos entre 14 y 18 años. También carreras que están comprendidas para jóvenes y adultos comprendidos desde 16 años en adelante. Así es que no hay excusa para poder venir a estudiar a INTECAP porque hay un espacio para cada uno de ustedes. Ok, y recordemos que estamos ya en las últimas semanas por cerrar inscripciones. Así que, Edwin, el espacio es totalmente suyo. Las cámaras son suyas para que usted invita a todos los televidentes y que conozcan los diferentes cursos que encontramos acá en el centro de capacitación que se alteran. Gracias, Jocelyn. Al igual que carreras certificables, también contamos con una variedad de cursos en todas las especialidades. Cursos que sirven para complementar y actualizar a los trabajadores y a las personas que están por incorporarse también al mercado laboral. Aprovecho también para informar a la población que tenemos el servicio de certificación laboral. Esta es dirigida para aquellas personas que han adquirido la competencia en una especialidad técnica, pero por alguna razón no tienen un certificado que les avale esa competencia. Así es que nosotros podemos hacerlo a través de la certificación laboral. Bienvenidos desde ya a INTECAP Quetzaltenango. Gracias, licenciado, por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Y recordemos que las inscripciones ya están a punto de cerrarse. Recordemos que con INTECAP este 2023 cumplir mis metas es salir adelante. Chicos, y continuamos con más de la cápsula Conociendo INTECAP. En esta oportunidad me encuentro en el taller de electricidad, muy bien acompañada del instructor Henry Paxton. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenidos al taller de electricidad. ¿Qué tal, Tenango? La verdad, ya me encuentro metida en el papel. Como vieron acá, ya tengo el equipo de seguridad. Pero, Henry, por favor, comínteme, ¿qué carreras son las que imparten en este taller? Sí, tenemos carreras para señoritas y jóvenes. Tenemos la carrera de técnico en electricidad industrial de dos años de carrera. Digamos, es para incorporarlos al mundo laboral prácticamente industrial, ¿verdad? Porque ahí ven motores eléctricos, transformadores eléctricos, todo lo que tenemos en el área laboral, ¿verdad? Tenemos también la carrera de electricista instalador de vivienda tipo popular. Y también tenemos la carrera de electricista instalador para domiciliar, ¿verdad? Ok, la verdad, es una variedad de carreras las que encontramos y las que imparten en este taller. Pero, por favor, coméntele a la audiencia qué competencias adquieren los participantes a lo largo de la carrera. Sí, tenemos, digamos, tenemos diferentes horarios. Tenemos fines de semana para todas las personas que laboran en la semana. Tenemos diferentes horarios. Todo está enfocado al área domiciliar tipo, digamos, tipo popular. Tenemos instalaciones eléctricas, tomacorrientes, iluminación, fuerza, acometidas eléctricas. Y, como vemos acá, todo lo que es energía renovable, que hoy día, pues, está muy de moda, ¿verdad? Ok, excelente información. Pero yo tengo muchas dudas, y la audiencia también. ¿Para quiénes van dirigidas estas carreras? Sí, tenemos las carreras que están para señoritas y hombres, digamos, de 16 años en adelante. Escolaridad de tercero básico o sexto primaria, dependiendo del tipo de carrera, ¿verdad? Muchas gracias, Henry, por toda la información que nos ha brindado. Como vemos, pues, es una variedad de carreras las que imparten en este taller. Y lo mejor es que va dirigido para hombres y para mujeres. Pero recordemos que ya estamos en las últimas semanas que se cierren las inscripciones para el ciclo 2023. Así que las cámaras son totalmente suyas. Y ustedes, para que invite a la audiencia a que vengan y se inscriban con nosotros, acá en el centro de capacitación de Kexaltenango. Por favor, adelante. Gracias, sí. Tenemos tuvidas las carreras de electricidad instalador para vivienda tipo popular, que estudiamos, tenemos en jornada de jueves, viernes. Tenemos también otra de fin de semana, sábado y domingo. Entonces, invitando a toda la población de acá y alrededor de Kexaltenango para que vengan, tenemos todavía inscripciones abiertas, ¿verdad? Para que se puedan incorporar a los diferentes grupos. Yo le agradezco, la verdad, por toda la información y que ya me dan ganas hasta de inscribirme a mí con el equipo que tengo puesto. Pero recordemos, chicos, que ya estamos a punto de cerrar las inscripciones del 2023. Y con INTECAP cumplir mis metas es salir adelante. Gente linda, y estamos acá conociendo las instalaciones del centro de capacitación de Kexaltenango. Nos encontramos en el laboratorio de automatización y me encuentro muy bien acompañada de la instructora Paola Castillo. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias, bienvenidos. Este es un nuevo hogar. Así que gracias por estarnos visitando. Ok, muchas gracias por la bienvenida tan calurosa a pesar del frío que está haciendo. Pero, Paola, por favor, cuénteme, ¿de qué carrera vamos a leer el día de hoy? Estamos trabajando en esta instalación, en lo que es técnico en electrónica industrial. Esta es una carrera que tiene una duración de dos años y medio, en el cual los dos primeros años están aprendiendo desde cero. Empezamos conociendo los componentes, desde cómo funcionan, cómo se miden. Bien, comenzamos a estudiar lo que son los diagramas y poder armar circuitos de la nada. Podemos armar circuitos de audio, de luces y hacer hasta alarmas. El segundo año está preparado para poder programar y trabajar lo que es la industria, automatizar fábricas y va más enfocado a todo lo que son mantenimientos industriales. Los próximos seis meses son para ir a hacer sus prácticas a diferentes empresas. Muy increíble información, la verdad, es una carrera bastante completa. Pero, por favor, Paola, cuéntanos, ¿en qué se pueden desempeñar los chicos al terminar esta carrera? ¿En qué áreas se pueden desempeñar? La verdad es que tienen muchos campos abiertos. Pueden dar desde mantenimientos industriales a lo que son elevadores, gradas eléctricas. También a todo lo que son los circuitos, como instalaciones de cámaras, todo lo que son semáforos. Pueden también ayudar a automatizar lo que son bombas, porque trabajamos todo lo que es también motores trifásicos. Y también pueden hacer circuitos entre su propia casa. Si conocen los elementos, pueden dar mantenimiento a cualquier equipo, desde lo que es radio y televisión. Obviamente, siempre hay un poquito que hay que conocer más en el ambiente, pero ya van a tener los conocimientos de poder hacer mediciones y poder hacer reparaciones también. ¡Wow! Increíble información, excelente. Pero queremos saber, por favor, ¿qué requisitos necesitamos para inscribirnos en el centro de capacitación de Kexaltenano? La ventaja es de que esta carrera es desde los 16 años en adelante, tienen que tener tercero básico como mínimo de estudio. Y entonces, aprovechando que estamos empezando el año, también pueden venirse a inscribir. Con nosotros todavía tenemos inscripciones abiertas todavía y para que puedan apegarse a nosotros y poder tener esta carrera en su paso. Ok, excelente información, la verdad. Yo estoy emocionada de ver todo lo que he encontrado acá, la verdad, hasta yo. Me animo a quedarme acá y a no regresarme a mi casa, Paola, la verdad. Pero recordemos que este 2023 con INTECAP y nos vamos para salir adelante. Hola, soy Germán López, instructor de la carrera de mecánica industrial. Le estamos invitando para que se acerque al centro de capacitación de Kexaltenango a inscribirse en la carrera de mecánico tornero fresador. En esta carrera usted aprenderá a fabricar toda clase de piezas industriales, como tornillos, ejes, piezas de bronce, piezas de plásticos, engranajes, y es todo lo que comprenden al ramo de mecánica industrial. Los invitamos porque estamos por cerrar las inscripciones de esta carrera del ciclo 2023. Familia, chicos, hemos llegado al final de esta cápsula conociendo INTECAP. Yo me voy muy fascinada de estas instalaciones tan hermosas y la verdad, con mucha tecnología. Recuerden que estamos por cerrar las inscripciones de este 2023, así que hoy hago la invitación para que ustedes se acerquen y se puedan inscribir a uno de los 33 sedes con las que INTECAP cuenta a nivel nacional. Así mismo se pueden comunicar al call center 1565 o seguirnos en todas las redes sociales de familia como INTECAP Oficial. Mi nombre es el chocerín Areaza y hasta la próxima. Si me preguntan, yo ya estoy listo. Listo para lo que venga. Listo para aprender, para escuchar y para dar lo mejor de mí. Dicen que el tiempo nadie te lo devuelve. Por eso aprovecharé cada segundo de mi talento para trabajar por mis sueños. El lugar que elegí para lograrlo me ofrece eso y mucho más. En Guatemala sí se puede salir adelante. Solo es cuestión de que quieras hacer lo posible. Primer día en INTECAP. Aquí vos. Admisiones 2023. INTECAP 1565.